Buenas tardes muchachos, entonces vamos a continuar con lo que estábamos en la clase pasada, les voy a explicar la hoja de Excel que yo les envié, porque yo les quedé viendo como dos cosas, que eran el diagrama de cortante y creo que era el diagrama de muerto completo, entonces se los voy a explicar y vamos a complementar pues lo que vimos y les voy a, y vamos a empezar a hacer las cuentas para el trabajo de cuentas, les voy a dar la inducción, les voy a explicar de qué se trata y vamos a desarrollar un ejercicio de un puente, y entonces esa sería la temática de la clase de hoy, entonces les voy a compartir pantalla vamos a mostrarle entonces cómo vamos a trabajar, ¿cierto? Entonces comencemos. , entonces, vamos a mostrarles, vamos a mostrarles. Ahí vamos a mostrarles. Si estábamos mostrando esto. Listo. Entonces, venga, yo les comparto pantalla. Venga, pues. Y vamos a comenzar a trabajar. Yo les voy a mostrar la hoja Excel que yo ya se las mandé. A ver. ¿Cómo se hace el polio? Y postulado 2020. Creo que era este. Sí, es este. Entonces, ¿de qué se trata esta hojita Excel? Pues aquí ya está todo. Aquí está todo lo que hemos visto en el curso. Les voy a explicar qué fue lo que yo le agregué acá. Entonces, lo que yo le agregué acá fue. Vamos a ver. Yo acá le agregué. Entonces, en la clase pasada habíamos calculado, creo que hasta las pérdidas, si no estoy mal. Yo acá le agregué el diagrama de momento. ¿Se están viendo la pantalla? Mi computador. Sí, señor. Si no lo están viendo, por favor avisen. Yo les compartí la pantalla. Entonces, este acá es el diagrama de cortante de nuestra viga, ¿cierto? Este sería nuestro diagrama de cortante. Y por aquí al ladito, yo les agregué esta línea azul. Este, por ejemplo, es el diagrama de momentos, ¿cierto? Aquí estaría. Este azul es el momento que soporta nuestro post tensado. Y esta línea, esta línea que se ve como horizontal, es el momento que resiste el refuerzo mínimo, ¿cierto? Que no te lo han puesto el refuerzo normal, ¿cierto? Tanto para la cara inferior como para la cara superior, ¿cierto? Entonces, les voy a explicar. Este diagrama de cortante es muy fácil de calcular. ¿Por qué? Porque nosotros... Venga, yo les muestro la fórmula. Por aquí yo la voy a tener y se las voy a mandar en Word. Es una fórmula muy sencilla. Creo que no se las he compartido. Es una fórmula muy sencilla que simplemente es reemplazar datos. Yo les voy a reemplazar el primero y ya pues ustedes hacen el resto. Eh, ¿qué se me hizo post tensado? Creo que era este. ¿Dónde es este? ¿Ahora qué se me hizo? ¿Ahora qué se me hizo? Tomar pérdidas. A ver qué se hizo. Ah, está acá. ¿Tres devolución? Tal vez. Tal vez. Sí. ¿Tres devolución? Sí. ¿Qué se me hizo? Voy a darle un poquito de esto. No, no, no se hace. No se hace. No se hace tampoco. Ah, aquí está es este. Pues yo se los había mandado, pero no estaba como completo. Entonces, eh... Lo que pasa es que nosotros necesitamos calcular el diagrama de cortante a lo largo de toda nuestra viga, ¿cierto? Que es esta de acá. Aquí están los... Y nosotros habíamos sacado... Del modelo estructural habíamos sacado las reacciones. Nosotros habíamos sacado tanto RA como RB de diseño. Nosotros solamente vamos a sacar los diagramas de cortante para el diseño, ¿cierto? ¿Qué es lo que sucede? Nosotros, eh... Lo que vamos a hacer acá, básicamente es lo siguiente. Entonces, este diagrama de cortante, ve aquí la formulita aquí abajo. Vale, aquí está. El cortante es simplemente la reacción menos la W por X. De hecho, si nosotros queremos que nos dé el cortante exacto, porque nosotros lo podemos calcular aproximado y exacto. Si usted quiere que se lo calcule exacto, le tocaría sacar una... Una carga distribuida para... Para el momento, que sería en este caso esta. ¿Cierto? Y le tocaría sacar otra... Para el cortante. ¿Cierto? Y, eh... Adicional a eso, nos tocaría acá, dentro de la información que tenemos, nos tocaría sacar el RB para diseño. Que ya lo vamos a sacar para cada uno de los tramos que vamos a tener. Entonces, yo voy a tener acá RB. Y voy a tener aquí RB. Voy a tener aquí RB. Y voy a tener RB, que ya los voy a sacar del software. Entonces, yo voy a tener un W. Y acá me tocaría sacar... Un W. Acá, sacámoslo aquí abajito. Entonces, tendríamos un W para momento, que es el que ya tenemos. Y un W para cortante. ¿Cierto? Entonces, voy a sacar estos dos... Para todos los tramos. ¿Cierto? Que en este caso sería este. Este acá. Este porque... Ah, bueno. Porque estos son los tramos. Acá. Acá. Acá nos toca sacar el R en cada tramo. Entonces, venga, abramos el modelo estructural. Vamos a sacar esos dos tramos. Saquemos el W. ¿Cómo que era esto? ¿Cómo que era esto? Sí, era esto. Entonces, yo voy a sacar lo mismo que hicimos la vez pasada. Voy a coger solamente la viga central, que es con la que siempre hemos trabajado. ¿Cierto? Yo voy a decirle que me muestre acá los diagramas de cortante. Vamos a sacarlo solo para diseño, ¿cierto? Y vamos a decirle a esto, aquí en la página, que me muestra aquí los cortantes, solamente para diseño. Como yo estoy empezando desde el voladizo, vamos a empezar con estos cortantes. Yo ya había sacado este de acá. Pero diferente, ¿por qué? Está malo. Eh, mire, yo lo había sacado más o menos. Dos setenta y siete punto treinta y cuatro. Estos momentos son que están tan malos. Ah, venga, muchachos. Es que hay una cosa... Que yo omití y las muchachas fueron las que me hicieron dar cuenta esta semana. Yo les mandé este modelo corregido. ¿Qué sucede? Cuando nosotros hicimos este modelo, eso fue un error mío. Pero no lo hayan acometido ustedes. Es que acá, dentro de los casos de carga, es una cosa que voy a corregir ya. Nosotros no metimos la carga superimpuesta. Vean, aquí está. Esta nos faltó meterla. Esta carga superimpuesta. Esta no la metimos en ninguna parte. De hecho, si ustedes se fijan acá, en lo que muestran las cargas, la carga superimpuesta, yo no la había incluido en ninguna parte. Entonces, acá, la carga superimpuesta, va a la que está. Es de siete veintitrés. Venga, yo les muestro un resumen de cargas que nosotros habíamos puesto. Y yo, por equivocación, no la había incluido. ¿Eso dónde va incluido? Va incluido acá. De hecho, yo les mandé los pantallazos. Pues, se los quería recordar acá. Siete veintitrés. Entonces, vamos a meter todos esos momentos de una vez. Desde que se me olvide. Porque los de diseño van a cambiar, por lo menos los momentos y las cortantes. Entonces, acá vamos a tener. La carga de diseño va a ser siete veintitrés. ¿Cierto? Que eso, venga, yo les muestro dónde salió eso. Debo tener esto acá. Siquiera me acordé. Oye, corregimos eso. No tiene problema eso. Lo corregimos un momentito. Venga, a ver acá. ¿Qué se me hizo? ¿Qué se me hizo? Hola, aquí está. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Yo les voy a hacer un resumen de cuáles fueron las cargas que nosotros metimos al modelo estructural. Para que no vayan a meter la pata como yo la metí. Entonces, vean. Yo se le he hecho en esta losa. Si ustedes se fijan cuáles fueron las cargas que yo metí. Entonces, para la primera etapa constructiva. Aquí está, cuatro cero ocho. Si bien, este cuatro cero ocho que incluía, incluía el peso propio de la losa y la carga viva constructiva, ¿cierto? Y el modelo ya automáticamente calcula el peso propio de las vigas y las columnas, ¿cierto? La segunda etapa constructiva. Ahí está, ocho cuarenta y tres. Entonces, el ocho cuarenta y tres que incluye. Incluye las cargas superimpuestas que son particiones. Incluye el mortero. Incluye la cerámica. Incluye las redes. Y el peso propio de la losa, ¿cierto? Incluye la carga viva constructiva. Esa es la segunda etapa constructiva. Y aquí está la carga superimpuesta. Que en este caso es este 773. ¿Cierto? Ese 773, ¿para qué nos va a ayudar? Porque cuando usted aquí hay las combinaciones de carga. Entonces, en la primera etapa constructiva, ¿qué tenemos que incluir? Nosotros ya hemos incluido. En esta primera etapa constructiva, habíamos incluido. El peso propio de la losa, más la carga viva constructiva. ¿Qué nos hacía falta incluir ahí? El peso propio de las vigas y las columnas, que es este de A. El peso propio de las escaleras. Y la carga viva constructiva de escalera. ¿Qué nos faltó? Pues esta es la que va en la escalera, ¿cierto? Ahora, en la segunda etapa constructiva. ¿Qué va a ir? Entonces, nosotros en la segunda etapa constructiva, ¿qué habíamos incluido? Toda la carga superimpuesta, más la carga viva constructiva. ¿Qué nos hacía falta acá? El DEAT, que es el peso propio de vigas y columnas, ¿cierto? El peso propio de escaleras. La carga viva de escalera, la constructiva. Y los muros de fachada, ¿cierto? Eso es acá. Y adicional a eso, teníamos la de diseño. Y ya vamos a ver, y aquí, ¿por qué no? La de flujo plástico. Eso no lo guardamos. Listo, ya vamos a revisar eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Para la carga viva, para la carga de diseño, aquí está, la carga superimpuesta. Nosotros no la habíamos incluido. Entonces, aquí hay que incluir la carga viva de escalera, la carga superimpuesta, el peso propio de las columnas y las vigas que se estedean. La carga viva de balcones, la carga viva residencial y los muros de fachada. Listo. En esta carga superimpuesta, pues, habíamos incluido las particiones, el mortero, la cerámica, las redes y el peso propio de la losa. Los muros de fachada, nosotros ya los habíamos metido por acá en la carga. Miremos dónde metimos los muros de fachada. Los muros de fachada, nosotros los metimos aquí en muros de fachada. Si usted se fija acá, en las combinaciones de carga, en las que dice diseño, aquí está, muros de fachada. Entonces, acá, yo los momentos que tengo acá deben de estar malos. Miremos acá. Bueno, aquí está, flujo plástico. Este de flujo plástico es solamente carga superimpuesta. Ah, bueno, pero eso fue que no lo metí, porque flujo plástico es solo carga superimpuesta. Entonces, vamos a ver. Corrijámoslos todos. Igual lo hacemos el ejercicio completo. Yo creo que me va a cambiar todo, porque yo como la metí la pata, entonces, venga, coltemos la losa. ¿Sí entendieron el error que yo tenía? Ah, yo no había incluido la carga superimpuesta. Para que cuando vean los videos, si no ven la carga superimpuesta, la incluyan. Porque si no, están botando toda la carga superimpuesta. Entonces, vamos a empezar. Vamos a meter todos esos momentos otra vez. Los de diseño, empecemos acá. Entonces, empecemos con este de acá, de la derecha. Entonces, empecemos. Diseño. Entonces, ve acá, por eso todo es tan diferente. Ay, ay, ay. Menos 29.93. Ahora, LMB. 1027.08. LRA. Menos 274.34. Y LRB es 380.16. Perfecto. Ahora, hagamos la primera etapa constructiva. Primera etapa constructiva. Menos 77.31. MB. Es 300.98. RA. Menos 77.31. RB. 114.29. Este todavía no lo hemos calculado. Vamos para la segunda etapa constructiva. Segunda etapa constructiva. Acá. Menos 183.28. A mí me cambiaron todos por la carga superimpuesta, ¿cierto? Venga, que aquí la metieron de 9. Profe, sí. Eso lo quería decir. 183. Son 183. Así. Menos 183.28. Después. 198.98. Después. Ah, venga, que aquí me equivoqué. MB es 599. Me equivoqué en todos. Es menos 17.72. Después. 599.64. Después. El RA. 183.98. Y el RB. Profe, ese RA no es negativo. Es 198.98. Y las cargas superimpuestas. Profe, me escucha. Para calcular el flujo plástico, metámoslas de una vez. Profe, profe. Es 90.87. Negativo. Ah, no te escuchan. Después. Ah, no, perdón. Menos 10.48, que es este de acá. Los demás no escuchan. 343.95. Sí, compañía. Sí. Después. El RA. Menos 90. Punto 87. El RB. 128. Punto 59. Estos ya están todos listos. Vamos para el siguiente vano, que es este. Listo. Entonces, empecemos con el de diseño. Entonces, diseño es este. Entonces, acá es LMA, es 687.56. Ah, no, es 867.56. MB, 951.31. RA, 385.17. RB, 453.24. Perfecto. Vamos acá con el siguiente. El de diseño, primera etapa constructiva. Con este. Es 427.59. es 4.83.02. RA es 191.11. IRB es 231.60. Vamos con la segunda etapa constructiva, que es esta. Segunda etapa constructiva. Entonces, MA es 698.27, 797.44, RA es 303.99, y RB es 373.72. Listo. Y acá vamos para carga superimpuesta, que es esta. Entonces, en este caso, es SMA es 411.80, 465.33, RA es 183.63, y RB es 217.81. Y solo nos falta un tramo, que es este. Este de acá, entonces, el de diseño. Empecemos con, este caso es 983.07. Después, MB es 917.34. RA es 469.42, y RB es 455.82. Vamos con el de primera etapa constructiva, que es esta. Es, MA es 403.51, MB es 377.96, RA es 194.75, y RB es 189.44. Vamos con la segunda etapa constructiva, que es esta. Entonces, es 717.55, es 671.10, RA es 327.51, y RB es 317.90. Y vamos para el de cargas estas de acá, que es, MA es 533.37, MB es 501.54, RA es 253.32, RB es 246.67, y ya. Yo creo que ahí está, 533, 501, 253.32, y 246.67. Listo. Ahí ya están todos los datos metidos. Ya vamos a hacer todo, yo creo que nos toca hacer todo desde cero, por eso no se demora nada. Y vamos a calcular el W para el cortante. Entonces, el W para el cortante es solamente esta fórmula. Usted llega de esta gráfica de aquí arriba. ¿Usted qué conoce? Usted conoce RA y conoce RB. Usted sabe que la suma de RA más RB va a ser igual a W por L, ¿cierto? Entonces, como usted conoce de acá, usted conoce RA, que lo conoce del diagrama. Usted conoce RB, conoce a L. ¿Qué le hace falta por conocer? Pues este W. Entonces, AW lo pasa, este lo pasa aquí a dividir, y solamente despeja de ahí W. Entonces, el W de cortante va a ser igual a RA más RB, en este caso, dividido la longitud, que en este caso es esta de acá. Y ya, ahí le quedan todos los W. Ahí está. Este y este. Ahorita igual nos damos cuenta si está bien. Lo mismo lo hacemos para este. Entonces, en este caso es RA, este va a ser L. Y aquí tenemos los W para este acá, para que nos dé exacto el cortante. Y lo mismo para acá. Entonces, para acá, simplemente lo arrastramos. Y listo, ahí ya nos quedan los W para el cortante. Listo, muchachos. Entonces, continuamos. Bueno, entonces, continuamos. Continuemos. Entonces, lo que estábamos viendo era entonces que ya tenemos el W. Entonces, vamos a empezar desde cero. ¿Me está escuchando? Sí, claro. Profe, no, sino que hace rato intentaba comunicarme con usted porque tenía el sonido apagado. Tengo dudas con lo que acabo de hacer. Por ejemplo, el RA del tramo 1, en la segunda etapa constructiva, estaba hacia abajo. Y usted lo puso positivo. Entonces, no se pide negativo o positivo. No, 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 no. Ahí estaba negativo. Positivo es hacia arriba y negativo es hacia abajo. Exacto. Y varios de los momentos, profe, estaba el momento hacia, en contrario a la manecilla del reloj. La manecilla del reloj es positivo. Y así, hacia este lado es positivo. Lo que pasa es que cuando usted mete el momento acá, usted no incluye el signo, ¿verdad? Que usted ya está incluyendo el signo del momento. ¿Verdad? Que usted aquí suma el momento MA y le resta el MB. ¿Sí le ve? Sí, sí, señor. O sea, no necesitaría el signo. Lo tiene que poner negativo. Profe, ¿cómo? Este lo tiene que poner negativo porque usted ya le está incluyendo el signo acá. ¿Verdad? Que cuando usted está haciendo esto, usted ya incluye el signo. Sí. Usted está incluyendo el signo acá. O sea, solamente en el MA. En el MA, sí va en el sentido de las manecillas. En el sentido contrario al que usted lo está definido. Vea que cuando usted hace un vano normal, los dos van en el sentido contrario. Entonces, usted sabe que este ya, el signo de este, usted lo está metiendo acá, en la fórmula. Sí, vea que este va para este lado y este va para el lado. Los dos van para el sentido contrario. En el voladizo, vea que usted, este está con el, no está en el sentido contrario, sino que está en el mismo sentido. Usted acá lo tiene que poner con el signo contrario porque usted acá le está poniendo un negativo. Ah, o sea, que ustedes no escucharon nada de lo que dije al principio de la clase. No, no, sí lo escuchábamos a usted, pero usted no nos escuchaba a nosotros. Ah, además que tenía apagado el audio y no me di cuenta. Exacto. Bueno, le escribí al WhatsApp, profe. Pero entonces varios de esos RA y RB están, están sin el signo correcto, profe, porque todos los puso positivos. Pues el RA, el RA. Pues por ejemplo, el RA de la segunda etapa constructiva del primer tramo es hacia abajo, es negativo. Y usted lo puso positivo. Venga, mire, mire, si es verdad. El RA. Este segundo tramo, ¿eh? No, profe, escúcheme. RA del primer tramo de la segunda etapa constructiva. Venga, mire, 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 mire. De la primera etapa constructiva, a ver. Segundo. Acá. Oh, ahí está bien, vea, está el signo negativo. Segunda, profe, segunda. Ah, la segunda. Ya, a ver. O también, vea. Menos 180. Ah, bueno, aquí me equivoqué, si tiene razón, negativo. Sí, profe, y varios, varios los tenía así, sino que solamente me acuerdo de ese primero porque ahí fue cuando intenté hablarlo. No, porque aquí, usted se fija, todos estos tienen que ser positivos. Este tiene que ser positivo, este también, para las tres etapas, tanto para esta, para esta y para esta. El único que tiene que dar, o sea, no he dicho, los únicos que podrían dar con signo negativo son los del voladizo, en este caso. Este de acá y este de acá. De resto, todos deberían ser positivos. Todos estos, todos estos, todos estos deberían de ser positivos. Que no está mal. De hecho, para el voladizo, todos estos deberían de ser negativos y estos deberían de ser negativos. Y el resto, todos, o la comisión que nosotros estamos manejando, todos deberían de ser positivos. ¿Si me la coge o no? Vea que usted para los demás, vea que usted aquí se va a comprobar positivo y positivo. Vaya para la segunda etapa constructiva, positivo y positivo. Y para la primera etapa constructiva, positivo y positivo. Y vea que los signos todos, de los momentos, van en signo contrario. Para los tres. Tanto para este, como hasta para este, que es el de las cargas superimpuestas. Todos van positivos. Vea que en este voladizo. Ya lo confirmé. Era solamente ese el que tenía el signo contrario. Profe, ¿me podría mostrar de nuevo, por favor, la imagen donde estaban los momentos? Pero no del SAP, sino como un Word, que estaba como con unas flechitas. Por favor. Ah, ya, ya, ya. Este. Profe, usted dice, usted dice acá que el MB está al lado derecho y el MA está al lado izquierdo. Pero nosotros los tomamos contrarios, ¿o qué? Lo que pasa es que con los, eso depende, acuérdate que el trazado, el, el signo depende del trazado de cables. Entonces, en este caso, pues nosotros estamos tomando MA acá. Pero entonces, MA siempre, ¿quién va a ser? El de la derecha. O el de la izquierda. Nosotros estamos tensionando desde dónde. Desde la derecha, profe. Entonces, MA en este caso, ¿quién sería? El de la derecha. Porque usted va a hacer la gráfica al revés. Si nosotros fuéramos a tensionar desde la izquierda, ¿cuál sería MA en este caso? MA sería 9, 17. Y MB sería este. ¿Eso de qué depende? Desde donde usted está haciendo la gráfica. Usted está haciendo la gráfica derecha-izquierda, MA se invierte. MA sería este. Y MB sería este. ¿Sí me entiende? Sí, sí, señor. O sea, eso depende desde el sentido que usted quiera leer la gráfica. Usted quiere graficar de izquierda-derecha o de derecha-izquierda. Y eso de qué depende, pues, del trazo de cables que usted está haciendo. Profe, yo tengo una. Profe, lo de ahorita no me quedó muy claro. Por ejemplo, en la parte, en este tramo que le estamos viendo acá, que es el voladizo, ¿cierto? En el lado izquierdo, que es el MB, ese está contrario, el momento está contrario a las manecillas del reloj y lo puso positivo. No, ahí está negativo, véalo. El MB está negativo. Ah, no, el MB está positivo, sí está bien. Y acá el MA también está contrario a las manecillas del reloj y lo puso negativo. ¿Pero por qué lo puse negativo? Porque vea que cuando usted está haciendo el segundo tramo, vea cómo es el segundo tramo. Nosotros todos lo estamos haciendo con referencia a un tramo normal. Sí. Entonces, en el tramo normal, este es positivo y este es negativo. Usted, el signo, lo está metiendo dentro de la fórmula. ¿Dónde lo está metiendo? Acá. ¿En dónde, profe? Qué pena, no vi. Acá, en esta fórmula. Sí. Entonces, ¿qué pasa si usted en el del voladizo, en el momento, en el signo contrario, usted lo mete también con signo positivo? Pues, que cuando usted lo mete con signo negativo, se eliminan los dos y se suman. Que es lo que está ocurriendo efectivamente. ¿Sí me entiende? Sí, sí, señor. O sea, vea que usted aquí con este negativo, lo que está haciendo es... ¿Va que en el voladizo, los dos van con el mismo signo? Con el mismo sentido, en el mismo sentido. Es claro, para ponerle el negativo, pues, que está poniendo los dos con el signo que tiene que ser. Ah, ok, listo. Ah, listo, ahí sí la cogí, profe. Gracias. Listo, hermano. Entonces, venga, pues, nosotros ya tenemos esto, pero se nos dañó todo. No hay problema, eso lo hacemos. Vea, muchachos. Entonces, yo aquí había metido las patas y bien ondas. Vamos a empezar a revisar. La verdad es que yo ya tengo todo hecho, entonces eso no se va a demorar mucho. Entonces, ¿qué es lo primero que usted tiene que definir? La cantidad de cables. Ok, yo ya tenía por aquí como que ya no estaba medio cumpliendo los esfuerzos. Vamos a ver esta vuelta. Yo creo que es por la cantidad de cables que me está dando. Entonces, yo tenía unos momentos, en este caso, teníamos un momento de 867, que es este. 951 es este. 983, 917, y por aquí tenía otros dos. Ah, bueno, 1027, que es este. Entonces, venga, yo hago una cosa acá. A ver, ta, 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 ta. Sí, yo creo que aquí me va a tocar mover un poquito acá esto. Entonces, me va a tocar traerme este de acá, que es el del voladizo. De hecho, el más grande de acá, que es este. Es este 1027. Después este, ¿cuál es? El más grande de estos dos. Es 951, que era el que teníamos de segundo. Después tenemos este de acá, que es el 983. Y después tenemos el... Hagámoslo por ejes para que no se me enrede. Ahora vamos la planta estructural, la que nosotros siempre hemos mirado. A ver, open. Ahora vamos la planta estructural, la que hemos siempre trabajado. Entonces, la planta estructural que nosotros estamos trabajando es esta. ¿Cierto? Entonces, vamos a empezar por ejes. Entonces, nosotros acá... Vamos a empezar acá por el eje. Entonces, nosotros en este voladizo hasta acá. Entonces, MA, pues es en todo el voladizo. MB es en el eje D. ¿Cierto? Acá. Este de acá, este MA es en el eje D. Y este MB es en el eje C. ¿Cierto? Este MA, este de acá, es en el eje C. Y este de acá, el MB... Perdón, yo me equivoqué. Este es eje D. Este MA. En el eje D. Este es en el eje C. Este de acá, es en el eje B. Este de acá, es en el eje B. Y este de acá, es en el eje A. Ahora sí. ¿Por qué? Porque va que nosotros estamos acá. Estamos acá. En el eje D, esto es el voladizo. ¿Cierto? Después, usted va a leer el segundo vano, que es este de acá. O sea, este es el eje C. ¿Pero por dónde? Por la derecha. ¿Cierto? Este es el eje C. ¿Y qué le sigue? Eje B, MB, MA, MB. Después sigue. Eje C. A ver acá. Voladizo. Profe, no, era como lo tenía. Es que yo creo que ahí le falta un... Este es el eje D. Sí, este es el eje D. Este es el eje D por la izquierda. Por la izquierda. Y el otro, el eje C por la derecha. El eje C por la derecha. Por la derecha, sí, está bien. Bien, y acá... Ese sería el C por la izquierda. C por la izquierda. Y B por la derecha. B por la derecha. Y este de acá... Ah, no, venga, porque el eje A, ¿dónde queda? Este tiene que ser el eje A. No, es que ahí le falta un tramo, profe, porque son cuatro tramos. Yo no sé, ahí le falta un tramo. Y esto, ¿por qué está tan incompleto? Profe, es que ese no es el coso, ese no es el plano del ejercicio que nosotros estamos haciendo en clase. Ese plano es el ejemplo que usted nos hizo para hacer el modelo en el SAP. Pero ese no es el plano del que estamos trabajando en la clase. No, profe, usted lo mandó, usted la clase pasada lo mandó. Usted lo puso, usted le puso, es que nombre... ¿Qué nombre le puse yo a él? Usted le puso, es que diagrama momentos. Es que diagrama momentos. A ver acá, ¿dónde está? Sí, gracias. 2020. El autocad. Venga, matito, porque es que... Ah, venga. Abrir. Abrigo, abre, a ver. ¿Cuánto aquí estoy? En las drogas. Ah, venga, pero entonces... Venga, yo hago una cosa. Abrir. Ah, lo que está hacer es... Eh, pues ya lo tengo abierto según esto. Ah, venga. Ah, no. No. Venga, que es que me enredé acá entonces. Nosotros, ¿de dónde sacamos estos...? Ah, profe, ¿de dónde sacamos estos...? Ah, profe, ¿de dónde sacamos el plano de esa y ya? Venga, yo miro una cosa acá. Ah, porque es que estoy acá. Es que lo tengo que abrir una cosa acá. Lo otro que hicimos fue uno, dos, tres vanos. Aquí, ¿cuántos hay, pues? A ver, este tiene. Venga, a ver, tiene uno. Ah, sí, ahí está bien. O sea, tiene el voladizo. Uno, dos, y tres. Ah, que a nosotros nos falta un vano completo. Nosotros nos tragamos un vano completo. Profe, no. Usted nos mandó un archivo que se llama... Diagrama Momento 1. Es este. ¿Será que yo he borrado...? Y ahí está. Profe, mira, es que lo que pasa es que ese modelo... Ese modelo que usted está viendo es un modelo que usted nos hizo un sábado. Que nos explicó cómo hacer el modelo en el sáb. ¿Cierto? Sí, ese modelo fue el que usted nos explicó una vez cómo hacerlo en el sáb. Pero el modelo de la hoja de Excel que estamos trabajando en clase fue uno que hicimos en una clase presencial. Este de acá fue el que hicimos aquí en clase. Ese fue el que hicimos en la clase, ¿cierto? Pero este fue con el que calculamos todo. En la clase virtual que fue un sábado. No. Profe, que fue un sábado como hasta las 10 de la noche. Venga, a ver, hombre. No, no, a las 10 de la noche no. ¿Cómo se llama el modelo? A ver si me acuerdo. No, que es que usted tiene todo con los mismos nombres. O sea, el modelo yo no me acuerdo cómo se llama. Porque el modelo de la hoja de Excel que estamos viendo en el instante fue uno que hicimos en clase que usted estaba explicando cómo hacerlo. Pero mucha gente se quedó, entonces usó un sábado en una clase virtual, dio otra clase explicando cómo hacer el modelo, pero ya con cuatro vanos. Ah, venga, a ver. A ver, no. Venga, entonces, venga, porque aquí voy a estar. A ver. ¿Cuántico yo lo busco, no? El de edificio. Edificio, edificio, edificio. A ver, yo me doy una cosa acá. Este no es. ¿Por qué no? Eso no es problema, muchachos. Lo arreglamos. Igual por ahí derecho aprendemos a hacerlo. ¿Por qué no? Ajá, ajá, ajá. A ver si me acuerdo cómo era que llamaba. ¿Por qué ese es el de... ¿Qué hay que ser este? ¿Será que es este? No, esto no es. Ese debe ser el de... Ah, será este. Sí, profe, ese es. Ese es el modelo con el que estamos trabajando en clase. Ah, o sea que los momentos no estaban mal. Yo aquí tengo la carga superimpuesta. Redes, afinado. Ah, sí, yo aquí tengo todo. Ah, entonces yo no tenía nada de esto malo. Ah, qué pelota. Ah, qué pelota. Sí, porque yo decía que me faltaba un vano completo. Yo sí, pues sí, pues sí, tan pelota. Él me tragaba ese vano. Ah, entonces nosotros estamos haciéndole sobre este. Vengan con ustedes, muchachos. O, entonces venga, hagamos una cosa. No guardemos esto. Y volvamos a abrir. Se llama... Abrir. No sé. Vengan con ustedes. Pues, ya estaba con las drogas. Pues, está aquí increíble. Sobre. Entonces, este... Ahora sí. Oiga, comparemos de todas maneras. A ver, a ver, a ver. Qué pena con ustedes, muchachos. Ahí el absurdo mental. Entonces, no sé por qué me enredé. Entonces, vean. Aquí lo tenemos. Acuérdense de esta viguita sola. Vamos a comparar a ver si esta pendeja es esta buena. Por acá que nos muestre... El M3 para diseño. Ah, vean que sí está bueno. Primera etapa constructiva. Ahí está. 51, 71, 692. Ahí está bien. 3, 92. Perfecto. Ah, bueno. Solamente nos hace falta... Ah, listo. No, agarramos. Entonces, aquí están los momentos que nosotros habíamos calculado. Este es para diseño. Para la segunda etapa constructiva. Ahí está. La primera etapa constructiva, perdón. Para la primera etapa constructiva. Ahí está. 19, 78, 260.56 y 100. Ah, bueno. Si es que yo estaba aquí. Listo. Y nos falta RB. Metámoslo. Este nos hace falta para calcular los cortantes. El RB, en este caso, solamente vamos a meter el de diseño. No necesitamos nada más. Para los cortantes. Entonces, para el de diseño, vamos a meter acá los cortantes. Entonces, vamos a meter LRB, en este caso. Y nos faltaría... Este de acá es para momento. ¿Cierto? A ver, acá este es para momento. Y este de acá es para momento. Y nos hace falta meter acá... El de cortante. Es este de acá. Este de acá. Este de acá. Y este de acá, ¿cierto? Listo. Ahí está. Entonces, y vamos a sacar el W para el cortante. Ahora sí, W para el cortante. Para el cortante. Para el cortante. Ahora sí. Y acá nos hace falta... Para el tramo 2 y 3, yo creo que falta RB. Ah, sí. Nos falta... No, para este... Sí, aquí nos falta todo. Nos falta el RB todo. Venga, ya saquemos. Aquí ya tenemos el RB. Vamos a sacar primero el del voladizo. Nos falta ese. Sí, claro. Nos falta... Pero no hay necesidad de sacarlo para los otros dos porque nosotros no necesitamos el cortante ni para la primera etapa constructiva, ni para la segunda etapa constructiva, ni para calcular el flujo plástico. Solamente lo necesitamos para la etapa de diseño. Entonces, vamos a hacer eso. Acá nos falta LRB. Es de... Es de... Ya les voy a decir de cuánto. LRB es de... Es este, 329.09, ¿cierto? Esto y de acá no los necesitamos. Ya van a ver por qué. Porque nosotros el cortante no lo utilizamos para calcular los esfuerzos en la viga. Listo. Vamos a ver acá. En el segundo tramo, que es este. No necesitamos nada más. Acá. LRB para el segundo tramo. Es acá. 4.76, que ya lo teníamos. Y LRB acá. Si me faltaba agregar la filita. Tiene toda la razón. LRB acá. LRB acá. LRB acá. Es 4.76 y 4.45.73. Y acá es... Ya listo. Este ya está. Y vamos para el tercero, que es este. Es... 4.16.33. Y vamos a sacar los Ws. Ya que yo hice solamente lo único que hice fue meter datos. Del modelo acá. Para sacar los cortantes. Entonces, yo acá les voy... Me falta mandarles esta hojita de Excel. Pues esto es una pendejada. ¿Por qué? No, yo ya les había explicado. Que de acá usted conoce ARA y conoce RB. Y eso tiene que ser igual a W por L. Usted aquí conoce ARA, conoce RB, conoce la longitud. Usted es despejado W. ¿Cuánto es W? Pues simplemente usted sabe qué es. Aquí está el paréntesis. Va a ser RA más RB, ¿cierto? Y esto dividido la longitud. Y ya no lo tiene que sacar, sino para el primero. Para el primero de todos. Y lo mismo acá. A este. Y este. Ahí está. No lo necesita sacar para nada más. Para nosotros no lo necesita, porque usted para sacar los esfuerzos no necesita sacar los cortantes. Entonces, vamos a corregir los Ws que tenemos acá y vamos a comprobarlos. Porque yo ya los tengo malos. Estos cortantes. Vamos a revisar. Entonces, acá está la formulita. Entonces, la formulita simplemente me la copio. Tal cual como está ahí. Vamos a pegarnos la acá, donde dice cortante. Entonces, me la pego. Ahí dice. Ah, bueno. RA. Para el primer tramo, ¿cuál era RA? Es este. Pongo con F4. W. Pues el W de cortante, que es este. Con F4. Y X, pues en este caso, X es este. Y ya. Entonces, él tiene que empezar en 266. ¿Y cuánto tiene que terminar? En 329. Entonces, 266. Y nos vamos hasta donde termine el primer tramo. El primer tramo tiene que terminar en 327. ¿Por qué no? ¿A dónde la cagué? A ver, acá. RA más RB. Sobre el algoritmo. Ahí está bien. Y el cortante. Venga, a ver. Está. Ah, ya. Porque es que acá. Realmente va. Es hasta acá. Por eso era que no daba. ¿Verdad que él empieza? En 4. Él empieza en 366. Que es este valor de acá. Vale, ahí está. Perfecto. Da 366 y 366. Y voy a terminar en 329.09. Ahí está. 329.09. La que ahí terminó en el valor que era. Vamos para el segundo tramo. Entonces, para el segundo tramo. Es la misma historia. Diga, se copia esto. ¿Cierto? Y se lo pega acá. Entonces, RA. Para el segundo tramo. Entonces, RA para el segundo tramo. ¿Cuál va a ser RA? Pues el RA va a ser este. Yo acerco un poquito esto. Que esto quedó como muy alejado. Entonces, RA en este caso. RA para el segundo tramo va a ser este. Pogámoslo con F4. ¿Cierto? Más W. Es el W de cortante que es este. Con F4. Y X. Este X es el que cambia. Entonces, este X. Como nosotros tenemos que empezar con X igual a cero. Nos toca este. Menos este. Menos este. Pero con F4. Para que empiece en cero. A ver. A ver si es verdad. Entonces, debe empezar en 476. Es este. Y debe terminar en 445.73. Entonces, 476. A ver si termina en 445. Ay no, ¿por qué? Ah, ya. Porque me lo pegué a donde no era. Es que es el de aquí abajito. Es por eso. Es este de acá. 476. Y me lo arrastro. Hasta acá. 445.73. Perfecto. Yo le voy a quitarle este montón de cifras decimales. Lo único que hace es enredarlo aún. Listo. Pongole nomás las dos cifras decimales que estamos manejando. Ahora. Estamos. Esto. Vean que el término es 475.73. Ahora. Vamos a hacer parte de ese tramo. El tercer tramo. Es la misma historia. Pues usted simplemente se lo arrastra. Como si ya tengo el otro. Pues me arrastro. Este de aquí arriba. Me lo arrastro. Ay si deja pues. Este de aquí arriba. Me lo arrastro aquí abajito. Para este. ¿Cierto? Y acá. Pues simplemente lo que hago es. Arrastrarme este para el WU de cortante. Y el RA. Pues me lo arrastro para el siguiente tramo. Y ya. De empezar en 422. Que es este. Y debe terminar en 416. Vamos a esto en blanquito. Para que no me ponga toda naranja. Y el debe terminar. De ahí está. 416. Entonces nos dio los valores exactos del cortante. Entonces claro. Vean. Esta línea roja. Son los diagramas. Vean que yo grafiqué. X contra el cortante. Que son esos dos. De ahí está la gráfica de cortante. Lo más de bonita. Muy bien hecho. Ahí está. Perfecto. Ahí nos quedó. Entonces. ¿Qué pasa? Usted ya tiene esta gráfica. Pues simplemente usted necesita saber. Si ese cortante. Le va a cumplir. Con las solicitaciones de diseño. ¿Cierto? Con las cortantes de diseño. Entonces. ¿Esta azul quién es? Pues este de acá. Es. Usted primero tiene que calcular. ¿Cuánto aguanta el concreto solo? Entonces. El concreto solo está por acá. Y que se llama BC. Pues vean. El BC. Recuerden que la fórmula para calcular la resistencia cortante del concreto. Es. Es. 0.75. Por 0.17. Por la raíz de F' C. Por B y por D. ¿Cierto? Esta es la resistencia cortante del concreto. Y va a ser la misma para toda la viga. ¿De qué va a depender esto? Pues simplemente va a depender. De la. Del D. ¿Cierto? Que ahí está. Y el ancho de la viga. Ahí está. Entonces. La viga. En concreto solo. Nos aguanta. 216. ¿Cierto? Ahora yo tengo que calcular. ¿Cuánto? Me aguanta. El cortante de la viga. Entonces yo por aquí tenía. El despiece de la viga abierta. Que es este. Nosotros ya lo habíamos hecho. Y ya lo habíamos revisado. Entonces. ¿Qué es lo que pasa? Vamos a mirar cuánto. Habíamos puesto nosotros. Esto de refuerzo. Entonces nosotros. Espacialmente. ¿Por qué me quedé a 25? Ah. Porque es que nosotros vamos a empezar. Desde el voladizo. Pero yo los puse mal. Porque realmente son a 20. Ah. Ya. Vean que ustedes se fijan. Acá tenemos. Dos estribos. A 20. Entonces. Como usted tiene dos estribos a 20. El primer. El primer. Los primeros estribos. Le van a caer a 20. Ah. Bueno. Y yo por qué los puse a 20. Esto debería estar a 25. Los puse a 20. No. Ah. Mira que sí. Los puse a 20. Ah. Es porque no me caían a 25. Ah. Listo. Entonces lo que vamos a hacer acá. Es simplemente. Ponerlos a 20. ¿Cuánto? Entonces. Tenemos que ponerlo. Hasta punto 20. ¿Cierto? Entonces. Usted busca aquí punto 20. ¿Dónde va a punto 20? Entonces. El primer tramo. Se los va a poner aquí con colorcito. O sea. Este tramo. Tiene que quedar a punto 20. Entonces. ¿Hasta dónde tiene que quedar? Hasta punto 20. Ve hasta acá. De hecho. Usted lo puede hacer hasta antecitos. Si quiere. Y estos de acá. Todos estos. Le van a caer a punto 20. ¿Cierto? Luego le dice. Ah. Bueno. Usted va a tener otros 20 centímetros. Entonces. Hasta punto 40. Le van a caer a 20. Hasta. Hasta. Lo puede hacer hasta acá. Si quiere. ¿Cierto? Hasta acá. Hasta donde está con el naranjadito. Le van a caer a punto 20. O sea. Es hasta acá. Luego le dice. El resto. Hasta el primer apoyo. Que es el eje C. Que es este. Le van a quedar a punto 16. Ustedes listos. Simplemente el resto. Nos pone a punto 16. Ah. Listo. Desde acá. Hasta el eje C. Que es este. Hasta acá. Le van a caer a 16. Luego le dice. Ah. Bueno. No. Venga. Es que usted necesita. Poner. Un metro 49 adicionales. Que son a punto 16. Usted dice. Ah. Bueno. Yo tengo. Dos cincuenta. Más. Uno punto cuarenta y nueve. ¿Cierto? Y usted tiene que poner el apoyo. Porque este va desde el apoyo. Porque acuérdate que ahí está incluyendo usted el apoyo. O sea. Que usted va a poner. Dos metros adicionales. O sea. Que usted va a poner de dos cincuenta. Más dos metros. Que es lo que usted tiene. Desde el eje. Hasta la cara del estribo. De hecho. Hasta ahí. O sea. Que sería. Hasta cuatro cincuenta. Le van a quedar. Vea que yo lo tenía más o menos hasta ahí. Hasta cuatro cincuenta. Le van a caer a 16. Entonces. Diga. A punto 16. Desde acá. Hasta el primer tramo. Este pedacito. La cara. A punto 16. Ya luego. Dice. Ah. Bueno. La zona de transición. Que es este pedacito acá. Entonces. Va a tener. Veinte centímetros adicionales. Entonces. Va a tener. Cuatro cincuenta. ¿Va a qué le está diciendo? Cuatro cincuenta. Súmele. Punto veinte. Que es este pedacito acá. O sea. Que la cara. Va a tener más. Más dos. Más punto cincuenta. ¿Cierto? O sea. Que le van a. Hasta cinco metros. Va a tener. Va a tener. O sea. Usted va a tener este pedazo. O sea. Que usted puede llegar a sumar este. Hasta este. Porque hasta acá. Le van a quedar a punto veinte. Pues ni siquiera. Porque este. Usted lo puso a punto veinticinco. Si este lo pusimos. Como hacemos a punto veinticinco. Entonces. Hasta acá. O sea. Usted tiene que sumar. Un metro más. O sea. Usted tiene. El. El. Dos metros que tiene acá. Más un metro adicional. O sea. Hasta cinco cincuenta. Vea. Usted hasta acá puso dieciséis. Usted tiene que coger. Cuatro cincuenta. O sea. Hasta. Hasta cinco cincuenta. Que sería este pedacito. Pongámoslo en otro color. Este pedacito. Nos van a quedar. Acá a punto veinte. O sea. Que ese pedacito. Nos va a quedar a punto veinte. Y todo esto. Nos va a quedar a punto dieciséis. Si usted llega y suma. Pues haga la cuenta. Usted lo puede acotar si quiere. Usted puede acotar desde acá hasta acá. Es lo que estamos haciendo. De hecho aquí le está diciendo que es hasta aquí cinco cincuenta. Ahí está. Hasta cinco cincuenta. Este pedacito lo pusimos con dos veinte. Ahora. Este pedazo de acá. Te voy a poner la cota desde acá hasta acá. Hasta acá. Nos va a quedar en diez metros. Entonces busquemos diez metros. Hasta diez metros. De aquí para acá. Nos va a quedar con punto veinticinco. Ahí está. Hasta diez metros. Entonces pongámoslo acá con amarillito. Entonces hasta acá. Nos va a quedar en punto veinticinco. Yo tenía todo eso en mano. Vea que ahí nos está diciendo que es del extremo hasta diez metros. Luego nos va a hacer desde acá hasta el eje. Entonces hasta trece metros nos van a quedar en veinticinco. O sea que hasta trece metros. Que sería más o menos acá. Nos quedarían. O sea desde acá. De hecho usted lo podría hacer de una vez. Porque es que acá. Este le va a quedar a punto dieciséis. No. Ni siquiera. Porque es que aquí nos tragamos un pedazo. Nos tragamos este pedazo de acá. O sea que aquí nos tragamos este. Este sería hasta diez ochenta y uno. Qué pena con ustedes. O sea. Hasta aquí hasta diez metros lo teníamos veinticinco. O sea este pedacito es el centrado. Nos falta la zona de transición. Que es esta de acá. Este pedacito de acá. O sea diciendo que es hasta diez ochenta y uno. O sea que hasta acá lo haríamos con este pedacito verde. O sea estas tres casitas lo haríamos verde. Y este de acá. Esta zona de acá. Sería la zona. Donde los tenemos a veinticinco. O sea. Este pedacito de acá. Nos queda veinticinco. Este de acá nos queda veinte. Y este de acá. Es la zona de confinamiento. Que nos queda. Que nos queda dieciséis. ¿Cierto? Que pongámosla aquí con otro colorcito. Que pongámosla amarillito. Entonces usted va a tener. Y el resto. Que ya es lo que sigue. O sea usted puede llegar de una vez. Porque usted ve que desde acá. Desde este punto. Hasta este punto nos van a quedar a dieciséis. O sea hasta quince. Usted busca quince acá. Que puede ponerlo acá si quiere. O sea. Toda esta zona. Desde acá. Nosotros este pedacito. Lo vamos a poner a. Punto. Ah venga que se me perdió el perraco plano. O sea. Este. Estamos poniendo este. Este de acá. O sea. Este de acá. Nos falta poner el de punto veinte. Que es este pedacito de acá. Es este. Que son estas tres pedacitos. Estos tres de acá. Que nos van a quedar a punto veinte. Se llega acá. Y se arrastra acá. Entonces este pedacito. Es verdad que nosotros vamos. Punto dieciséis. Punto veinte. Y punto veinticinco. Es verdad pues. Estamos acá. Punto dieciséis. Que es este primer tramo. Punto veinte. Que es este segundo tramo. Y punto veinticinco. Punto veinte. Otra vez este. Vamos a ver este. Con un anaranjadito. Entonces repasemos. Para que no se me enreden. Entonces. Primer tramo. Que fue este. Hasta acá. Hasta punto cincuenta. Que fue el primer tramo. Que fue este pedazo de acá. De hecho acá quedó mal puesto. Porque realmente fue hasta cincuenta y uno. Entonces póngalo acá. Anaranjado. Entonces aquí punto veinte. Realmente quedó hasta acá. ¿Cierto? Este es el primer tramito. Segundo tramo. De acá hasta el eje. Entonces hasta el eje quedó cincuenta. ¿Usted sabe que este punto dieciséis realmente no va a ir hasta acá? Sino que va a ir hasta dónde? Pues hasta acá. ¿Cierto? Entonces va a quedar en cinco metros. Usted busca cinco metros acá. Pues que realmente acá. Cinco metros. A punto dieciséis. Si aquí nos había acabado mal. O sea que hasta acá sería punto dieciséis. Aquí ya me lo corregí. Entonces acá realmente iría punto dieciséis. ¿Cierto? Luego sigue con los de acá. Desde donde vamos hasta acá. Cinco cincuenta. O sea que solamente este pedacito. ¿Sí? Porque hasta acá. Hasta el último que hicimos que fue este. Nos quedan en cuatro. Ah. Cuatro. En cinco metros. Y hasta acá. Cuatro cincuenta. O sea que sería así. Hasta acá. Hasta donde lo teníamos antes. Este pedacito acá. Si ahí me había equivocado yo. O sea que hasta acá. Le está diciendo que hasta cuatro cincuenta. Que es este. Van a ir a dieciséis. Vale. Ahí está. Luego. Me voy a saltar de acá. Hasta acá. ¿Cierto? Que son los de punto veinte. Entonces estos de acá. Es punto veinte. Todo este pedacito de acá. Lo voy a poner con verdecito. Ya que hasta. Desde el que íbamos. Hasta donde vamos. Nos van a quedar en cinco cincuenta. Ven punto veinte. Luego. Nos vamos a saltar de acá. Hasta la siguiente zona. Que va a ser esta. O sea. Nos va a quedar en diez metros. O sea que usted se va. Desde este punto. Desde donde estábamos. Que era. Desde acá. Queda cinco cincuenta. Que es este. Vamos aquí. Para que ustedes se acuerden. Y luego acá. Nos vamos a ir hasta acá. Que son diez metros. Hasta acá diez metros. O sea. Que desde este punto. Hasta este punto. Nos va a quedar con punto veinticinco. Ahí está perfecto. Ahora. Vamos para el siguiente. Vamos a destruir. Esta. Esta zonita de acá. Entonces. Esta zonita va a ir. Desde diez metros. Que es esta. Hasta. Hasta acá. O sea. Esta iría hasta once metros. Que es esta de acá. Lo pueden hacer hasta un poquitico. Antes si quieren. Ahí está bien. Hasta once metros. O sea. Que esta. Verdecita. Ahí yo me tragué uno. Hasta acá va a ir punto veinte. Que es este pedacito de acá. Luego. Vamos a ir. Desde once metros. Vea que. Toda esta zona. Incluyendo este. Más este. Van a punto dieciséis. Entonces yo me voy a ir. Desde acá. Hasta acá. O sea. Del que teníamos. Que era de once metros. Nos vamos a ir. Hasta quince metros. ¿Dónde está quince metros? Pues pongámoslo acá. Entonces hasta acá. Nos va a quedar. O sea. Que desde acá. Nos va a quedar a punto dieciséis. Aquí llegamos. Y bajamos. Hasta acá. Esta zona. La estamos poniendo amarillita. Nos va a quedar la zona confinada. Vamos para el siguiente. Entonces. Vamos aquí en quince metros. Que es este que vamos acá. Luego. De quince metros. Nos vamos a ir hasta acá. Vamos a ir hasta acá. O sea. Que de a quince metros. Hasta dieciséis. O sea. Hasta dieciséis. Lo podemos tirar hasta acá. O sea. Que son estos tres. Nos van a caer. A punto. A ver. A cuánto nos caen. A punto veinte. Van a ser estos tres. Con verdecito. Ahora. Vamos a hacer desde acá. O sea. Estamos acá en dieciséis metros. Que es donde estamos acá. ¿Cierto? Hasta. Hasta acá. O sea. Hasta veinte. Porque vamos a poner esta zona. Que zona veinticinco. Hasta veinte. Que sí. Más o menos está bien ahí. Entonces. Estos de acá. Todos estos. Nos van a caer a veinticinco. Que lo estamos poniendo anaranjaditos. ¿Cierto? Y. En el. Este pedacito acá. Que va de acá. O sea. Estamos. En veinte metros. Que es este. Y nos vamos a saltar acá. Más o menos hasta acá. O sea. Hasta veintiún metros. O sea. Hasta acá. Más o menos. O sea. Este pedacito acá. Que es la zona de transición. Pongámosla en verde. Serían. Hasta acá. Y digamos que en veinticinco. Y esta acá. Pues nos va a caer a veinte. Ahí está. Perfecto. Y ya luego. Pues hasta el último pedazo. Hasta acá. O sea. Diría hasta el final. Que lo iríamos a veintitrés cincuenta. Y lo haríamos a punto dieciséis. Y si ustedes se fijan. Después de haber hecho eso. Él automáticamente. Me calcula. La capacidad portante. De los estribos. Que es. Este acá. Es el espaciamiento. El Fy. Multiplicado por las ramas. Usted tiene acá. Aquí están las ramas. Este a sub b. Entonces nosotros. ¿Cuántas ramas tenemos ahí? Este a sub b. Que son las ramas. Nosotros. La hemos puesto. Tres barras. Número tres. Hay que se me dice. Lo toca. Nosotros ya hemos puesto. Tres ramas. Número tres. Verdad. Aquí está. La primera es esta. La segunda es esta. Y la tercera es esta. Entonces vea. Como la número tres. Tiene punto setenta y uno. Lo divido el tres en el cuadrado. Y lo multiplico por tres. Esta acá. Esa es la sub b. De las ramas. Para que se acuerden. Entonces acá tenemos. Tres ramas. ¿Cierto? Que eso pues fue lo que hicimos. Hace mucho tiempo. Entonces claro. Usted tiene acá. La resistencia cortante. El refuerzo solo sería. Punto setenta y cinco. Por Fy. Por a sub b. Que son los puntos setenta y uno. Que es este. Por cuatrocientos veinte. Por mil. Por d. Dividido. El espaciamiento. Usted simplemente lo arrastra. ¿Y cuál va a ser la resistencia total? Pues va a ser. La resistencia del refuerzo solo. Más. Lo que nos resiste el cortante. Y ya. Usted lo arrastra. Y vea que aquí. Le dibuja. El diagrama. De cortante. Estos dos. Son los cortantes. Que resisten. El concreto más la. El refuerzo. Y esta acá. Es la. Es la resta. Entonces. Si ustedes. ¿Qué pasa? Si se les hubiera pasado. La rojita de esta acá. Por ejemplo. ¿Qué hubiera tenido que haber hecho? En ese caso. ¿Qué hubieran tenido que hacer? Si no. Si se les hubiera pasado ahí. Muchachos. Si este rojo hubiera superado el azul. Si esta línea roja. Esta línea roja. Que es el cortante. Hubiera superado el azul. Que hubiéramos tenido que haber hecho. O sea. Si nosotros. Si hubiéramos puesto. Si nos hubiera quedado así. Por ejemplo. ¿Ah? Se tiene que aumentar el número de la barra de los estribos. O disminuir la separación. ¿Cierto? Porque mira que. Yo a cambiar acá por ejemplo. Voy a inventarme cualquier cosa. Mira que este de acá. Es el. El del voladizo. Que precisamente. Es el cortante más grande. Si tú te fijas. Acá. En el cortante. Que es este. Que vamos de calcular. Mira que aquí nos da 484. Y el cortante. Que nos aguanta. A ver. Este. Este acá. Es el cortante diseño. 300. Ah mira. Es 376. ¿Qué hubiera pasado? Si yo por ejemplo acá. Voy a inventarme cualquier cosa. Voy a ponerle acá. El azul B. ¿Qué se me hizo? Aquí se me hizo el azul B. Aquí se me hizo el azul B. Ta ta ta. Ya. Bueno aquí está. Esta azul B. ¿Qué hubiera pasado? Si yo por ejemplo acá. El azul B. ¿Qué se me hizo? Es el del cortante. Venga. No me va a tocar. Míralo acá. Porque ya no me acuerdo. El azul B. Vámonos. Aquí está. Vámonos. Aquí está. Si yo el de las ramas. Venga. Lo pongo aquí con rojo. Para que no se me pierda. Porque es que. Vámonos. Aquí está. Si yo por ejemplo. Este de las ramas. Vea que si yo a este. No le hubiera puesto tres ramas. Sino dos. Vea que todo se me pasa. Entonces. ¿Qué pasa? Usted tiene las alternativas. Aumenta la cantidad de ramas. Que yo en este caso. Tengo tres. ¿O qué? Entonces. Esa es la vuelta. Ustedes tendrían que jugar con esos valores. Para que le cumplan. O la otra opción. Es aumentar la resistencia. Acortante. De las vigas. ¿Se me entiende en esa parte o no? Sí, sí señor. Listo. Entonces. Vamos a ver. Es claro. Ya tenemos la resistencia cortante. Ahora vamos a mirar la flexión. Entonces. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros ya tenemos. Que nuestra viga nos cumplía cortante. Que es esto de acá. Está perfecto. Vamos a ver. La resistencia a flexión. ¿Qué es lo que pasa? Esta gráfica es muy fácil de interpretar. Pues este azul. Es lo que nos aguanta. El postensado más el refuerzo mínimo. Esta. Esta de acá. Si ustedes se fijan. Es una gráfica. Que simplemente lo que hace. Es graficar. Como le dice su nombre. El refuerzo mínimo de la. Que aguanta nuestro refuerzo. Entonces. Miren acá. El MR. Es el momento que resiste. Las barras de refuerzo que nosotros dispusimos. ¿Cuántos refuerzos nosotros dispusimos? Ese es el momento que resiste. En esta viga. Tres barras de pulgada. Que fue lo que nosotros le pusimos. Al despiece de la viga. A la que está. Entonces la habíamos puesto. Longitudinalmente. Tres barras de pulgada. A la que está. Tres barras de pulgada. Arriba y abajo. ¿Sí o no? A la que está. Tres barras de pulgada. Entonces nosotros lo que hicimos fue. Calcular. El momento resistente. De ese refuerzo. Y a la que está graficado. Entonces. La azulita. Son los de diseño. Y. Vea que nosotros. Con la. Con esta acá. Solamente estamos calculando. El refuerzo mínimo. ¿Qué es lo que pasa? El azul clarito. Que es lo que resiste. El momento de postensado. Entonces yo acá lo tengo. Ya organizado. Entonces va acá. Vea este es el momento resistente. Y por aquí. Está el momento resistente. Solo del postensado. Y vea que aquí ya incluye. Las pérdidas. Reales. Del postensado. Vea que yo cuando calculo. El momento de postensado. Yo lo estoy incluyendo. Con las pérdidas. Que me dieron. Al final del postensado. Vea que yo aquí estoy calculando. Las pérdidas en cada punto. Y yo acá cuando calculo. En la de postensado. Estoy incluyendo. Las pérdidas de postensado. Y aquí estoy calculando. Otra vez. Con las pérdidas de postensado. Y yo que estoy aquí. Sumando. Estoy sumando. Lo que me aguanta. El postensado. Más lo que me resiste. Con el momento de refuerzo. Entonces yo aquí. Esta gráfica. Es la gráfica. De lo que resiste. ¿Qué hubiera pasado de nuevo? Si esta línea clarita. Hubiera sido menor a esta azul. ¿Qué hubiéramos tenido que haber hecho? Entonces. ¿Qué hubieran hecho? Si la línea clarita. Se hubiera superado el azul. Si esta azul oscura. Hubiera pasado a esta clarita. Hubiera sido mayor. Y yo acá. En vez de haber puesto. Por ejemplo. Acá. Vamos a inventar cualquier cosa. A ver si de pronto. Me lo cambia dinámicamente. Entonces bueno. Tiene esta. Esta cosita dinámica. Si yo por ejemplo. Acá le pongo 7. Así vieron que es una 6 menos yo. Yo le pongo 8. De una se aumenta. Es una acá. Podría calibrarlo. Verdad que yo por ejemplo. Aquí en X le puse las pérdidas. Verdad que aquí. Podría estarle puesto 7. Y ya que tal. Le sigue cumpliendo. Y aquí le hubiera puesto. Por ejemplo 6. Ah. Aquí no me lo está cambiando dinámicamente. A ver si me lo cambia con esto. A ver 5. No. No me lo cambia dinámico. ¿Por qué? A ver si no está vinculado. Por eso es lo bueno. Ah. No está vinculado. Mira. Pues valores. ¿De dónde me los trae? A ver. Este 7. Lo trae de acá. Y. 6. 7. 7. Ah. Y este 7. Y arreglémoslo para que nos quede dinámico. Una vez. Pues hasta acá. Vimos hasta dónde lo pusimos. Entonces nosotros acá lo que hicimos fue. A ver. Desde acá. Vemos lo mismo que hicimos con el otro. Pues nosotros pusimos. 8 torones desde acá. Hasta acá. O sea. A mí me voy a ver cuánta distancia hay. O sea. Hasta. 9. Hasta 10. 90. Pusimos 8 torones. Venga pues. Hasta 8. 90. O sea. El primer tramo lo pusimos hasta 8. 90. Es como aquí. 8. 90. ¿Dónde está? 8. 90. Está como por acá. Pongámoslo hasta acá. Este 90. Hasta acá. A todo este pedazo de acá. Pómalo con otro colorcito. Acá nos va a quedar el primer tramo. Acá nos va a quedar este tramo que pusimos con 7 torones. ¿Cierto? Desde acá hasta. Acá. Luego. Vamos a buscar el siguiente tramo. Entonces. El siguiente tramo. Es. Desde acá. Aquí nos quedó un 7 y 6. ¿Y dónde yo hice el recorte de este? Ah. Como que lo hice por acá y se me movió. Bueno. Y se me movió el recorte. Es hasta acá. Está hasta 16.50. Hasta 16.50. Más o menos hasta acá. Vamos hasta acá. O sea que el segundo tramo iría. Hasta acá. Este. Vamos a la amarillita. Entonces este. Sería con este acá. Y el último tramo. Va a ser con este. Pues vea que yo aquí. Cuando lo calculo. Vea que en este caso. Yo le reduje. Y vea que la línea azul. Superada. Todo esto de acá. Simplemente aumenta la cantidad de cables. A ver. Yo aquí. Qué daño difícil. ¿Por qué? A ver si yo aquí le pongo. Nueve cables. Ya no me da. ¿Por qué? Ya no me da. Era porque la vida ya no aguanta. ¿Por qué? Ahí. Eso. Bien. A ver. Y aquí. ¿Por qué ya no está dando? Yo acá. Venga. Yo qué daño. Y si me acabo. Aquí no se estaba cumpliendo. Y aquí nos daba. Mirad qué daño hice yo acá. Este no está dando con siete cables. Y este no lo está trayendo. De acá. ¿Quién sabe qué cosa había hecho yo rara? El problema de estas hojas. Sé cuando uno las mueve tanto. ¿Quién sabe qué error te trae desde por allá atrás? Entonces. Pero si me entendieron el concepto. Lo que pasa es que si yo le pongo aquí seis cables. Vea que ya no cumple. Yo aquí le pongo siete. Ya me está cumpliendo. Yo le pongo aquí seis. Obviamente estos de acá no están vinculados. Entonces. Por eso es que no me los va a cambiar. Aquí abajo. Estos de aquí. Yo no sé. Por qué es que me parece tan raro. Pero bueno. No lo vamos a mover más. Para no ir a dañar esta hoja de Excel. ¿Me puede mostrar la fórmula? La vida puede haberlo vinculado desde el principio. ¿Cómo? ¿Me puede mostrar la fórmula de la sub-S mínimo? Por favor. Pues el que está a mano derecha. ¿El es cuál? La tablita. ¿Cuántas la sub-S mínimo? Pues la mano derecha en todos los datos iniciales. Vea mano izquierda. Qué pena. Ah. ¿La sub-S mínimo? Bueno. Aquí está. Prove. Y. Pero longitudinalmente no tenemos seis barras. Tres arriba y tres abajo. ¿Cómo se calcula ese tema? Por eso ahí están. ¿Y cuántas hay? ¿Cuántas hay? Pues tres barras. No hay tres barras. Mira que hay tres barras de pulgadas. Son tres de 5.1. Es lo que tiene la barra de pulgada. Pero son tres barras arriba y tres abajo. En el despide. Sí, claro. Aquí está. Aquí está. Tres barras arriba y tres barras abajo. Tres acá. Y tres acá. Tres acá. Tres acá. En todas partes. Mira lo que aquí está. Este. Este. Mira lo que está. Este. Luego sigue esta barrita. Que es esta. Y luego sigue esta barrita. Que es esta. Mira que aquí arriba. Tres de pulgada. Que es esta. Luego sigue estas tres de pulgada. Pero entonces si vemos. Si vemos la sección. Tenemos seis barras. Tres barras arriba y tres barras abajo. Este es el acero de refuerzo en cada cara. El refuerzo mínimo en cada cara. No es en la sección tu compás. Ah, listo, listo. Sí, ese era el concepto que necesitaba. Para ello. El refuerzo mínimo en cada cara. Es claro. ¿Qué es lo que pasa? Uno acá. Pues yo acá le puedo poner seis. Lo que es que no lo cambia. De la dinámica. Venga, si se te va a encontrar el error. O volvamos a hacer. A ver si se te va a encontrar el error. Tengo más las ganas de eso. No hay tan raro que no es quedando. Pues hasta acá. hasta 10.90 van 7 cables ¿cómo va a decirse? porque ahí tiene 3 recortes ¿cuántos recortes habrían ahí? ¿cuántos recortes habrían ahí? ¿cuántos recortes habrían ahí? ¿aló? ¿cómo, cómo? ¿no la escucha? son 3 recortes son 3 recortes el primer recorte nosotros lo vamos a hacer desde la cara vean que aquí hicimos el primer recorte esto va a ser desde la cara hasta 10.90 ¿dónde va 10.90? pues va acá veanlo aquí está, el primer recorte va acá 10.90, veanlo aquí está X este es X y va en 10.90 entonces en 10.90, vean que el primer recorte va acá, o sea, el primer recorte sería hasta acá ¿vale? ahí está, hasta aquí iría el primer recorte hasta ahí irían 7 cables yo no sé por qué ahorita venga yo miro a ver si me lo, si yo lo cambio acá 7 cables, ahí está bien amarrado ahora, el segundo es que también con 7 cables el segundo recorte realmente este tiene acá 8 torones venga ponemos los 8 que debería tener pues lo que le pusimos en el despiso 8 torones ahí aumentó el segundo recorte va desde acá hasta acá que son 7 torones o sea, hasta acá van 7 torones entonces hasta acá pongámosle los 7 entonces, ¿hasta dónde? vean que ahí está diciendo que se vaya hasta 16.50 entonces busque el 16.50 acá usted busca acá 16.50 que es por acá pues o sea, hasta acá van 7 torones entonces simplemente busquémonos el segundo que tengo acá que es de este debería ser 7 ¿cierto? aquí deberían de ser 7 torones ¿hasta dónde? hasta acá entonces pongámosle acá pero hasta acá ¿cierto? entonces acá deberían de ser 7 torones ah, ya sé que fue lo que pasó acá acá nos toca aumentarlo porque si usted lo disminuye ya entendí y si lo pongo aquí en 9 es que yo lo estoy leyendo al revés por eso es que no me da pero es que es tan raro esto porque es que yo acá si le pongo a ver si le pongo aquí estoy poniendo 9 y si le pongo 8 que es ya con 8 ya no da y porque antes si a este le pongo 6 8 ahí está con 7 no da entonces se tocaría ponerlo con 8 ¿sí ve? entonces por eso es que en este caso si usted le pone 7 en este lado ya no le da ¿por qué razón? ah, debe ser por las pérdidas esas pérdidas ah, claro las pérdidas cambian completamente entonces claro acá hay que ponerle 7 y aquí hay que ponerle 6 ahora sí y aquí ya los esfuerzos me cumplieron y aquí me falta el último tramo que es este con 6 que es este ahí está bien con 6 ahí están pero es que acá o sea es que este acá es el del voladizo a ver es que no, yo creo que no va a poder hacer eso porque si lo hago me tiro en todo entonces voy a tener que buscar el error porque no tengo ni idea dónde tengo el error entonces ustedes me entienden el concepto simplemente es que si usted cambia aquí el refuerzo pues si le queda por debajo usted tiene que aumentar y disminuir los cables ¿cierto? yo voy a tratar de buscar el error porque no lo encuentro como esto ya le he metido tanto a la mano pues quién sabe dónde tendré el error que me está generando porque aquí las gráficas de pérdidas dan bien no sé por qué cuando le meto la mano pues es como que se modifica y la gráfica de esfuerzos me da perfecto entonces listo básicamente es eso vea que yo al final sé cuánto yo estoy incluyendo las pérdidas a lo largo de mi cable y yo estoy incluyendo todas las pérdidas ¿cuánto fueron las pérdidas máximas? vamos a mirar cuánto fueron las máximas pérdidas entonces en este caso una de las conclusiones no es ni siquiera la máxima es la mínima entonces vea que las pérdidas que ustedes obtuvieron fueron del 20% y ustedes más o menos asumimos desde el principio que teníamos un 15% vea que aquí en promedio todas estas dio del 18 esta del 18 esta dio del 17 y nosotros inicialmente las asumimos del 15 vea que cuando yo aquí ya le estoy metiendo le estoy metiendo el esfuerzo total del postensado y ya que yo aquí ya estoy calculando todas las gráficas esta acá es la capacidad de la viga con postensado esta acá es del refuerzo solo y acá pues estoy calculando la gráfica del cortante contra el cortante y ya pues a mí que me interesa que me entreguen el trabajo estas gráficas las gráficas de pérdidas las gráficas de esfuerzos y esta gráfica azul es lo que aguanta el refuerzo mínimo que nosotros le estamos poniendo entonces si ustedes se fijan esta verde que se me hizo la verde bueno aquí está este es el esfuerzo que resiste el refuerzo solo entonces yo acá lo único que hice fue calcular cuánto es a partir de esta fórmula yo calculé HT veanlo aquí está esta fórmula es este HT entonces yo calculé HT y lo que hice fue calcular cuánto es la tensión que me soporta mi refuerzo mínimo entonces yo llego acá venga a ver acá yo llego y calculo cuánto es T ¿cierto? la que yo acá estoy calculando en este caso cuánto es HT y estoy calculando cuánto es lo que me aguanta con el refuerzo mínimo ahora que yo estoy calculando en todos estos HT HT y yo conozco AC y AT que yo ya los tengo calculados de hecho si ustedes se fijan HT dependen de la compresión y la tensión entonces yo aquí calculo cuánto es el esfuerzo que me van a aguantar las barras de refuerzo yo llego de acá le pongo aquí esta formulita aquí a un lado insertar ecuación entonces acá esta fórmula va a ser igual a las US multiplicado voy a ver acá multiplicado por FY por FY creo que es multiplicado por .9 .9 yo no me la sé de memoria .9 ah no no es multiplicado por .9 no señor porque se debería hacer por este acá por FY y dividido HT por B aquí sería hacer aquí dividido HT por B la vieja creo que si debería falta aquí si falta el .9 y esto acá es multiplicado por .9 y esto acá es el esfuerzo que resiste el esfuerzo o sea este es el esfuerzo que nos va a resistir nuestro refuerzo el refuerzo que nosotros pusimos que hubiera pasado por ejemplo en este caso si esta línea verde hubiera quedado bajo de esta línea rosada pues que hubiera pasado que nos hubiera tocado poner más refuerzo para que esta línea verde quedara por encima por encima de esta entonces cuando usted empieza a poner un refuerzo adicional cuando nosotros revisamos el esfuerzo recuerda que nosotros cuando hicimos esta cuenta con la fórmula con esta fórmula nosotros lo que hicimos fue recalcular yo le pongo esto en eléctrica más grande lo que hice fue recalcular cuánto refuerzo requeríamos y nosotros revisamos primero el refuerzo mínimo que fue con esta formulita de acá y simplemente pues como nos cumplía pues ya decíamos que no había necesidad de hacerle nada pero si usted este esfuerzo si esta línea rosada que es la la del envolvente de la de la tensión hubiera superado esta verde pues que quiere decir eso que el esfuerzo usted ha tenido que poner más refuerzo adicional pero con el refuerzo mínimo ya le está cumpliendo listo que dudas tienen hasta acá muchachos o que consultas tienen qué dudas tienen hasta acá muchachos porque hasta aquí ya tenemos el trabajo a mí que me interesa que me traigan el trabajo las conclusiones las conclusiones tienen que ir enfocadas a los resultados y las gráficas ¿me repites cuáles son las de pérdidas por estos esfuerzos? no yo tendrías que entregar esta esta es esta que todas las que están acá estas son las pérdidas totales o sea están incluidas las pérdidas por todas las pérdidas ¿cierto? los esfuerzos que es esta ¿cierto? y los diagramas de momento que son esta y los diagramas de cortante son esas cuatro gráficas son esta que es la de los cortantes son cuatro grafiquitas la de cortantes la de momentos la de pérdidas y la de esfuerzos son las cuatro grafiquitas no vayan a pegar datos a mí no me interesa que me peguen datos ni me interesa que me peguen resultados de tablas nada a mí no me interesa nada de eso y las conclusiones y obviamente el despiece de la viga y las dimensiones las conclusiones iniciales serían ¿usted con qué viga inició? ¿cierto? y usted inicialmente usted inicia con un refuerzo ¿a? 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 escrito a mano ¿qué iría? a mano serían los cálculos básicos venga yo a mirar yo ya les mandé los criterios de evaluación ¿cierto? las cargas para la geometría las cargas y ya los criterios de evaluación que yo les mandé que yo miraba que es lo que yo les mandé acá esos son los criterios de evaluación que yo les mandé ¿cierto? cálculo de pérdidas incluir gráficas de pérdidas que son las que yo les las que ya están hechas ahí cálculos esfuerzos máximos de concreto de revisar si los esfuerzos procedidos de atención y compresión de las etapas correctivas adicional gráficas entonces en este ustedes tienen que hacer los cálculos del más grande como lo hicimos en el primer trabajo entonces con el más grande y revisan que efectivamente esté dando lo que están dando en el programa cantidad de cables teniendo en cuenta las pérdidas del postensado que son las que tenemos ahí cálculos a mano entonces ustedes lo que van a hacer es lo mismo que hicimos en el primer trabajo solamente calculan pero ya con las pérdidas reales calculan de nuevo los cables que le van a dar como lo hicimos en el primer trabajo pero a mano pero no van a calcularlo para todos los momentos antes lo calculan para los momentos más grandes pero con las pérdidas reales ¿cierto? cálculo de tensionamiento por deformación bueno este de acá no lo incluyan pues porque este no lo vimos trazado de cables teniendo en cuenta las pérdidas postensado ahí está bien cálculo de esfuerzo no tensionado cálculo de refuerzo no tensionado o sea usted tiene que calcular el refuerzo normal ¿cierto? cálculo de refuerzo adicional ah listo entonces ¿qué hubiera pasado si nosotros los esfuerzos no nos hubieran cumplido? usted ha tenido que haber puesto refuerzo adicional si ustedes lo requieren pues hacen las cuentas este es complementario de este de acá este de acá es para calcular esta es la grafiquita verde ustedes tienen que hacer la cuenta a mano o sea ustedes tienen que hacer el esfuerzo más grande que es este entonces llegan y buscan así mismo como lo hicimos la vez pasada usted busca acá en esta gráfica ¿cuáles son los esfuerzos más grandes? el de tensión y el de compresión y calcula si eso cumple a mano son las cuentas a mano muy sencillas el otro que tienen que hacer el despiece de viga el despiece de refuerzo y la gráfica ¿cierto? el despiece de vigas tensionado y no tensionado debe incluir traslapos y ganchos y las conclusiones deben enfocadas a las a los resultados entonces primera conclusión entonces usted ¿con qué viga empezó? ¿con qué viga terminó? entonces yo yo empecé con una viga no sé de 20 por 40 lo que sea o 20 por 50 o 30 por 50 y al final tuve que cambiar la dimensión para que me cumplieran los esfuerzos yo empecé con un concreto de 28 megapascales y terminé con un concreto de 35 megapascales yo empecé no sé con 10 cables y terminé con 12 porque no me cumplía por pérdidas o empecé y ya esas son las conclusiones simplemente enfocadas a lo que ustedes tenían inicialmente y con qué fue lo que terminaron ¿por qué? porque ustedes inicialmente definían los cables pero ustedes no sabían si las pérdidas que ustedes habían sumido eran reales entonces usted dice ah yo asumí unas pérdidas una conclusión puede ser yo asumí unas pérdidas del 15 y al final me dieron unas pérdidas del 18% entonces usted ahí tiene una diferencia o yo tenía unas pérdidas iniciales del 15% y me dieron del 20% al final y aún así me seguían cumpliendo los cables con los que asumí inicialmente esas son las conclusiones que ustedes tienen que llegar pues muchachos este es el trabajo que ustedes tienen que entregar yo les voy a mandar esta hojita de excel actualizada acabamos de hacer pero no le cambiamos sino unas cuatro cositas que dudas han tenido a medida que han hecho el trabajo que más dudas tienen aunque ya esto terminamos en lo del trabajo aquí no hay nada más para hacer podamos por terminar el trabajo y les doy la inducción de puentes ¿será que me puede volver a explicar cómo es acá el esfuerzo del refuerzo del refuerzo de longitud ah sí mira entonces ¿qué es lo que pasa? usted llega acá en esta gráfica ¿cierto? usted llega y lee acá estas son los recuerde que el de arriba son los esfuerzos de tensión entonces usted lee aquí la tensión entonces él acá ya saquémoslo aquí por la leyenda entonces acá la tensión le da 2479 entonces usted dice ah bueno la mano pues 2479 la compresión entonces la que está aquí abajito la más pequeña es esta entonces acá le da menos de la compresión da 11980 ¿cierto? ahí está entonces ya tiene la tensión y la compresión me las voy a llevar para allí entonces simplemente usted lo que hace es en esta vea que usted tiene aquí todo usted tiene la tensión y la compresión ¿qué tiene que calcular? calcular HB es HB el HB usted ya lo conoce entonces usted simplemente dice ah bueno HT que es la altura del bloque de tensión que es este pedacito usted simplemente dice ah bueno yo tengo la tensión que es esta multiplicado por HB que es la altura de la viga la altura de la viga usted ya la tiene por acá que es esta punto 70 ¿cierto? punto 70 dividido dividido la compresión más la tensión ¿cierto? eso de ahí la altura de HT que es esta que es la altura del bloque de tensión entonces vamos a calcular la fuerza que se va a generar ahí ¿cuál es la fuerza? pues usted ya tiene la tensión multiplicada por HB y multiplicada por el ancho de la viga por la profundidad que en este caso sería solamente con punto 50 entonces en este caso esto es lo que va a resistir esto es lo que va a transmitir la tensión pues usted tiene que revisar cuánto aguantan las barras de refuerzo entonces lo que aguantan las barras de refuerzo va a ser las tres barras de pulgada que usted puso que son 5.1 centímetros cuadrados por tres que nosotros por aquí lo tenemos es la S mínimo o la que está esta es la S dispuesta ¿cierto? eso está en centímetros cuadrados entonces usted tiene que dividirlo entre 100 al cuadrado ¿sí o no? claro entonces ¿qué es lo que pasa? usted tiene que coger y esto lo tiene que multiplicar por Fy que es lo que aguanta las barras de refuerzo búsqueme las barras de refuerzo la tensión de las barras de refuerzo Fy y esto por 1000 y por 0.9 entonces vea que las tres barras de refuerzo le aguantan 500 y usted apenas está transmitiendo 148 entonces ¿qué era lo que yo les decía? esto es lo que aguanta el refuerzo y esto es lo que transmite ¿cierto? ahora el esfuerzo que resisten las barras va a ser esto mismo que nosotros teníamos acá a su S por Fy por 0.9 dividido ¿quién? pues lo mismo que teníamos HD multiplicado por el ancho de la viga entonces lo que está haciendo es devolverse en el esfuerzo entonces en este caso el esfuerzo que le va a soportar atención va a ser de 9.000 y usted cuánto está transmitiendo 2.000 entonces esto es lo que aguanta este es el TR resistente esta es la tensión resistente este es el esfuerzo de tensión resistente y este de acá es lo que transmite o sea aquí esto aguanta 9.000 y usted apenas está transmitiendo 2.000 si me entiende ese concepto muchas gracias es claro entonces claro cuando usted va a ir a mirar aquí en la gráfica por eso es que por aquí le da 10.000 o por aquí le da 7.000 6.000 ahí está 6.000 porque acá le da cuánto le aguanta en cada punto la ventaja de hacerlo gráficamente es que le dice en cada punto cuánto le resiste atención las barras de refuerzo entonces si este verde es menor a este anaranjado quiere decir que el refuerzo que usted puso no es suficiente usted tendría que poner más refuerzo entonces en el caso pues yo para no enredarme yo lo haría en todo pues para este ejercicio aplicativo listo ¿qué otras dudas tienen muchachos? recuerden que a mí no me interesa que me traguen resultados del trabajo o sea si van a hacer las cuentas las hacen completas a mí no me vayan a entregar resultados de hojas de Excel porque hagan de cuenta como si no hubieran hecho nada yo en la vez pasada se las perdoné porque porque sí pero esta vez no se las pienso perdonar entonces las cuenticas me las hacen bien detalladitas no las tienen que hacer háganla siquiera de uno de los momentos yo ya sé que el primero usted ya lo hizo bien y las otras no las tienen que repetir pero por lo menos háganla de una de los momentos más grandes o si no háganla para los tres eso tampoco les quita tiempo y lo mismo para el cortante para el diseño cortante lo mismo que hicimos en clase la cuéntica a mano de cuánto resiste el refuerzo para las tres para las tres para el de 20 pues si les da el mismo que a mí si les da los tres espaciamientos calculan cuánto resiste el acero y cuánto resiste el concreto como lo hicimos alguna vez en clase listo y ya igual si tienen dudas me preguntan esta semana que más dudas tienen de esto muchachos o ya todo está claro o todo está tan confuso yo la idea sería que nosotros tenemos tiempo de sobra lo que pasa es que no podemos tampoco pensaría que máximo tres semanas a partir de hoy para que no les coja la tarde con el con el de puentes tres semanas adicionales o sea la estaríamos entregando si hoy estamos a o sea la estaríamos entregando el 29 ah no este trabajo profe para el 29 sí para el 29 este trabajo para el 29 entonces para la próxima clase iniciaríamos con lo del tema de puentes sí yo les voy a ir hoy les doy la inducción y la otra semana ya empezamos en forma igual resolvemos algunas dudas la próxima semana todo lo que necesiten o sea sí lo que me interesa es que ustedes estudien esto y no se den coger de la tarde que apenas están empezando están en la olla porque mejor dicho el trabajo que tienen es todo el que usted quiera no profe trabajo hasta repetir todo lo que hicimos en el trabajo pasado repetir todo eso y más porque es que es otro diseño pero por eso pero así es que usted aprende repitiendo no 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 obvio profe no es no es a modo de queja no no claro todo no sirve profe pero pues lo decía en modo comentario repetir todo lo que hicimos y agregarle más cosas claro pero es que así es que usted aprende repitiendo y haciendo a mano listo entonces igual eso se van a encontrar con cosas que no le dan y toda la cosa si yo les puedo ayudar con mucho gusto entonces entonces claro que otra duda tienen para entonces para darle la inducción de puentes y para que terminemos la clase de hoy o ya hemos terminado esto y yo y ya me resolvamos dudas la otra semana que hayan mirado esto bien profe la verdad las dudas van a ir saliendo a medida que no vaya haciendo el trabajo sí pero yo también yo también háganle pues entonces hagamos una cosa yo les voy a ir la inducción les voy a mostrar qué es lo que vamos a hacer para que empecemos la próxima clase entonces les voy a mostrar qué es lo que vamos a hacer a ver si lo tengo por acá a ver si lo encuentro y se los muestro no sé cuánto por aquí está a ver si encuentro el planito de lo que les quería mostrar postensado no 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 venga eso no fíjame la vida que yo por aquí lo tengo en otra parte a ver lo respaldo sorpresas todo las alcoholas estructurales planos pasarela 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 entonces muchachos entonces muchachos vean pues les explico no no tendré esto no toca no parece que no yo hago una cosa acá para que me no los muestren color porque son de color no sé ni por entonces la idea es que nosotros les voy a mostrar este puente es el puente que ya construyeron allí en la estación ahí en la estación poblado ahí este es el cabezote de la estación poblado el que están construyendo ahora nuevo y estos son los puentes que están construyendo en este momento acá este es el puente que va hacia la margen esto es como para el río medellín y esto es para el río medellín aquí está el río medellín y este puente es el que están construyendo pues se quería construir esencialmente aquí están los estos son los planos del metro entonces esto es lo que pasa es que nosotros vamos a calcular a recalcular una viga de estas entonces la idea nosotros tenemos acá nosotros vamos a hacer la viga más grande este puente es una sección acá de este tipo esta es la sección de ese puente entonces nosotros lo que vamos a hacer es definir cuántos cables aquí esto es una parábola simple una viga simplemente apoyada se ve eso ese ese es hueca por dentro si claro como esas viga son armadas en el suelo y después las 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 con una grúa si usted las hace macizas o pesa todo lo que usted quiera además de que le aumente al momento pues imagínese eso no le levanta ni la grúa más potente del mundo de hecho de hecho hubieron tramos que tuvieron que armar solamente la U y después la viga montarla armarla después de que tenían la U sola y que fue la que nosotros vamos a hacer la que nosotros vamos a hacer la tuvieron que armar en dos etapas constructivas la primera etapa constructiva yo miro cuál viga era creo que era la más grande la que nosotros vamos a hacer es esta la de 33 metros entre el eje esa es la que va hacia hacia el terminal del norte hacia el terminal del sur perdón esta es el que va hacia el terminal del sur que esta es la pasarelita pues para entrar allá y por aquí venga si por aquí tengo la viga la más larga creo que era esta B4 ah sí ahora aquí está esta de acá la B4 es la más grande que es la que nosotros vamos a hacer vea que esta de acá la tuvieron que hacer en dos etapas constructivas hacer la U sola pues la tuve que hacer yo porque esa es la que la U sola la hicieron aparte de la LOS ellos montaron esta U sola allá sobre el puente sobre las dos columnas y luego esta la hicieron en una segunda etapa constructiva porque si no no la podían izar entonces nosotros lo que vamos a hacer es calcular cuántos cables va a requerir en este caso en otros cuantos cables y lo que vamos a aprender es a calcular cuántos cables necesitaría y ahora vamos a calcularle todo lo que le hicimos a este edificio pero para una viga de un puente peatonal este es mucho más sencillo es 20 veces es más sencillo que la viga porque no hay que hacer modelo esto es una viga simplemente apoyada entonces no requiere hacer modeles ni cosas porque esto es simplemente calcular unos momentos y unas cortantes y calcular las tensiones y como nosotros ya tenemos la hojita de Excel montada simplemente es montar sobre esa hoja de Excel los cables y ya como usted ya sabe los momentos es muy fácil entonces nosotros vamos a calcular las dos etapas constructivas la primera etapa constructiva sería la U sola la segunda etapa constructiva sería montar la loza más los pasamanos porque las otras la segunda etapa constructiva solamente serían los pasamanos usted en la primera etapa constructiva va a tener el A U sola con carga viva de construcción en la segunda etapa constructiva tendría la loza con la carga viva de construcción y ya en la tercera etapa constructiva tendría los pasamanos con la carga viva de diseño esa sería pues digamos que ese sería lo que haríamos durante las próximas dos clases calcularíamos esta viga definiríamos los momentos de diseño predimisión nosotros la primera etapa constructiva solamente nos vamos a dedicar a calcular los cables ¿cierto? a calcular cuántos cables requeriría para esta viga ¿cierto? y ya luego de eso lo que hacemos después de haber calculado los cables lo que hacemos es calcular como decimos un predimension entonces usted calcular los esfuerzos para la primera de la segunda etapa constructiva y ya después de haber hecho eso usted calcula las pérdidas y todo lo que hicimos para esto pero la única diferencia es que es una viga simplemente apoyada que es de un solo tramo y eso lo hacemos máximo en tres clases ¿listo? y ese sería nuestro segundo trabajo de hacer esta viga y también yo se las voy a cambiar yo les pongo una viga diferente a cada uno yo por aquí ya tengo la plantillita que esta sería la viga que vamos a hacer la próxima clase que es la misma ¿profe? entonces ese sería el final sí ese sería el trabajo final el trabajo que usted está haciendo sería hacer una viga yo se las pongo de 35 de 33 lo que sea y ese sería el trabajo final lo mismo que hicimos para este con pérdidas con esfuerzos y con todo pero para una viga un puente peatonal que va a ser muy parecido al que vamos a hacer aquí en clase entonces yo los voy a dejar descansar hoy yo les mando la hoja de Excel ahorita y nos vemos en ocho días muchachos para no iniciarlos acá y dejarlos para que se vayan a descansar y hablamos en ocho días ¿les parece? listo profe listo pues entonces nos vemos en ocho días yo les mando ahorita la hojita de Excel y yo les subo el video mañana profe gracias hasta luego gracias gracias